Música Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Un aplauso para el marco musical, suene Música Te amé sincero porque en tu altura Libé el sacro licor del embeleso Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Dale Música Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de enojos Viva la música ecuatoriana para ustedes Me has engañado, si me has engañado Prometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado Para ustedes en esta noche especial Ten enojos Música 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 Música